Este vídeo lo vamos a subir aparte, ¿vale? Pero lo vamos a subir también a YouTube. Corta y graba otra vez. No, 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 no. Estoy iniciándolo yo. Para que se vea que hemos hecho el sorteo en directo, que aquí no hay trampa ni cartón. Vamos a sortear... ¿Cuántas cosas? Vamos a sortear 8 claves de juegos. Ahora es cuando se viene la explicación. Las 8 claves de juegos van a ir en orden de este día. Vamos a sacar 8 ganadores. Y lo que haremos será ir mencionándolos de uno por uno en Twitter para que cada uno elija un juego. Podéis elegir juegos. ¿Cuál es la gracia? Obviamente, si hay 8 y el primero elige uno y tú eres el segundo y tú también querías ese y no te interesa ningún otro, pues si decides que tu votación va fuera, pues tu votación va fuera y tenemos que buscar otro ganador. Porque no te interesa. Entonces, la última persona no va a tener juego que elegir. No. Pero a fin de cuentas, son juegos a gratis. O sea, no sé de qué coño os quejáis. Vale. Recuerda cuáles son los 8 juegos. Los 8 juegos. Tenemos 8 jueguitos que voy a tener que mirarlo porque verdaderamente, o sea, acordarse de ellos bastante que hice. Pero como tal, vamos a... De lo que me acuerdo al menos yo de memoria. Si no me equivoco, tenemos una clave de Insomnies. Sí. Tenemos una clave de Tape. Sí. Tenemos una clave de Metal Heroes. Sí. Tenemos una clave de Five Covens. Sí. Una de Winefolk. Una de Aurora, ¿puede ser? No, de Aurora creo que no. De Aurora tenemos si no. Búscalo, búscalo, búscalo. Es que estoy sin... Si que no pille Tape, le pego. Le pego. Es que el Tape está muy bonito, de verdad. Sí, sí, sí. ¿Te gusta a ti también el Tape? Sí, sí, sí. ¿Lo has jugado? Claro que sí. Vale, mira, lo tengo, ya lo tengo. Tenemos una clave de Insomnies. Claro. Una clave de Insomnies, una clave de Tape, una de Meteo Heroes, The Together, Capítulo 1, Five Covens, System of Souls, Wukong y Winefolk. Algunos de estos, a día de hoy ya, son prácticamente exclusivos. Así que, yo os diría que elijáis bien. Yo se los diría que elijáis bien. Entonces, pero lo que vamos a hacer, Íñigo, si te parece bien, vamos a sacar 8 ganadores y 8 de reserva. A ver, la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Dame un segundo que estoy muy atareado. La idea es la siguiente. Primero, vamos a mostrar la lista de los que participan, ¿vale? De acuerdo a las bases. Esa lista va a ser la que vamos a poner aquí en random.org. Eso es. Y que esa lista es esta. Si alguien no se ve... Vale, voy a poner un... Si alguien no se ve en la lista, posiblemente sea porque no habéis cumplido los requisitos. Porque no se cumplieron los requisitos. Íñigo, no se ve. Ya, lo sé. Mejor. Se nota que lo estamos haciendo en directo. Sí, pero precisamente esa es la gracia, hacerlo en directo. Son estos 21, eso es. Entonces, si alguien no está en la lista, ¿por qué es? Porque no cumplió los requisitos, porque tuiteó con una cuenta de empresa, porque no puso la imagen de la suscripción, porque no mencionó a personas, porque hay veces que la gente menciona a... yo qué sé... Si mencionas a Ubisoft España, pues no. Pues no. ¿Vale? Las menciones tienen que ser a dos personas. Eso es. Y luego la cosita graciosa. Si alguien tiene quejas, que hable con las bases del sorteo, porque están ahí y las hemos puesto. Eso es. Entonces, si lo habéis, si venís y... No, es que para qué participo, si no sé qué. Gente, las bases están para algo. Tú, tío. O sea, nos tomamos un tiempo en poner las bases. Entonces, Íñigo, dame un momentito. Vete haciendo hype porque te voy a ir al baño. No, si yo lo iba a hacer. O sea, directamente. O sea, o te aguantas la meada o... Vale, pues vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a hacer una cosa entonces. ¿Qué va a pasar aquí? A ver, venga. Me explico. Están en un orden aleatorio, que es en el que hemos recogido los tweets. Correcto. Y vamos a mostrar otro orden aleatorio. Eso es. Ese orden es en el que vamos a ir pidiendo las claves. Eso es. Si cuando lleguemos al octavo sobran claves, seguiremos al noveno, al décimo, tal, 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 tal. Eso es. Hasta que nos quedemos sin claves. Eso es. Al de los de en medio que no les interese ningún juego, pues pasad el turno. Y el spoiler, vamos a ir mencionando a la gente por Twitter, en un hilo. No os preocupéis, vais a estar todos en un hilo. A cada persona... Es mejor enviarles mensajes directos. También te digo. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque la idea es que ellos nos contacten a nosotros. Es lo que hicimos con el sorteo anterior y lo que vamos a hacer con esto. Entonces, os vamos a mencionar en un tuit, os mencionamos para deciros, hey, estáis en tal posición, quedan tales juegos para elegir. Y vosotros nos enviáis un mensaje directo en un plazo de 48 horas para que os demos la clave. Elegáis juego y os demos la clave. Para asegurarnos de que verdaderamente estáis vivos y no habéis participado en el sorteo y os habéis desinstalado a Twitter. He explicado todo esto. Tres, dos, uno, ¡vámonos! Y el orden es... Empezamos. Pues el primero... ¡Ha ganado Krasma! Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta y os explico por qué. Me encanta y os explico por qué. Krasma es un pavo que lleva siguiéndonos un tiempo que ha participado en el sorteo por la cara. Él ya tiene todos esos juegos. ¡Qué grande! Ha participado por la cara porque le gusta apoyarnos. Simplemente, o sea, sin más. Vamos a proseguir. No te creo que haya ganado tercera posición en el Winterland. Es una de las pavos que ganó el sorteo anterior que hicimos. Eso es tener suerte. Eso es tener mucha suerte. Pues estos son los ocho primeros... Estoy señalando a mi pantalla, pero bueno, ahí está. Eso son los ocho primeros ganadores. Y a partir de ahí iremos bajando hasta que se nos acaben las claves. Ahí está. Básicamente. Así de básico. Oh, oh, oh. Tu hermano. Me estoy dando cuenta de que este no vale. Así que no preocuparse que a este no le vamos a dar. ¿Vale? Oye, pobre hombre, ¿no? Pobre persona. Sí, lo que pasa es que las bases están puestos que no pueden participar. Cuestión de leerse. Cuestión de leerse de las bases. Claro, claro. Sí, sí, sí. Íñigo, captura de esto, por favor. Obviamente de la pantalla entera. Gracias. Para ver todo para la vista. Pues sí, sí. Ahora te lo mando. Así que este es el sorteo. Entonces, a partir de hoy a la noche, que va a ser cuando voy a hacer la primera mención, vais eligiendo, gente. Oye, me dijiste que podías participar. Sí, para darle juego. Para darle juego. No, pues nada. Lo sentimos, tío. Te hemos engañado. Pues hasta aquí el sorteo. Hasta aquí el sorteo. Así que muchas gracias por vernos, por escucharnos, por participar. Haremos más de esto en un futuro. Así que seguidnos en Twitter. Gaming Room barra baja ed y Eusk Digital en Twitter. Los dos. Y con esto ya nos despedimos. José Andrés, ¿algo que quieras decir? ¿Quieres hacer spam de alguna cosa tuya? Aparte del Twitch. Yo quería parar la grabación del sorteo.